Un saludo a los queridos oyentes de Radio María y a donde puedan llegar estas palabras. El día de ayer, 21 de octubre, resonó rápidamente en los medios de comunicación una noticia que se reflejó con estas palabras. Por ejemplo, la BBC dijo, el Papa apoya las uniones homosexuales. La Deutsche Welle utilizó el mismo lenguaje. El periódico El Tiempo de Colombia dijo otro tanto. Por supuesto, una noticia de estas causa perplejidad, por no decir dolor, en muchos católicos que por supuesto tenemos también un gran respeto hacia todos los seres humanos, tenemos una gran capacidad de comprensión hacia todos los seres humanos, pero tenemos también una claridad sobre cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Las palabras del Papa se insertan dentro de un documental producido desde Rusia. Es un documental que se llama Francesco. Y se da un diálogo en que el entrevistador le hace al Papa exactamente esta pregunta. Muchos países han regulado la unión civil. Es un camino que la Iglesia puede comprender, pero ¿hasta qué punto? En estas noticias controvertidas, que siempre son tan útiles a los intereses de las grandes cadenas de información, en estos casos las palabras deberían ser muy precisas. Lo que le preguntan al Papa es por la unión civil. ¿Y qué se entiende por unión civil? Dependiendo de los países se pueden entender muchas cosas. La unión civil puede ser el reconocimiento de las parejas de hecho. La unión civil puede referirse a la protección de los derechos patrimoniales de personas que conviven por el solo hecho de convivir. La unión civil puede referirse también a uniones entre personas del mismo sexo. La respuesta del Papa, según reporta la agencia ACIPRENSA, fue la siguiente. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar la unión civil para regular diversas situaciones de convivencia, impulsados por la necesidad de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo la obra social. Hay que ver cada caso y evaluarlos en su diversidad. Esas son las palabras del Papa. El Papa no entró en el detalle de si la unión civil cobija personas homosexuales, lo que se ha llamado matrimonio homosexual. No entró en ese detalle. No dijo que lo aprobaba. De hecho, el comienzo de su respuesta fue muy claro. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa respuesta fue clara. Eso no lo han dicho los medios. Lo que uno puede lamentar en estos casos es la manera como las grandes cadenas de información inmediatamente dan por hecho que, bajo esa consideración de los aspectos económicos de las uniones civiles, ya hay una aprobación de la Iglesia, y o concretamente del Papa, hacia las uniones homosexuales. Por supuesto, todos debemos ser conscientes de que hay obligaciones civiles, obligaciones patrimoniales, obligaciones de herencia. Son problemas jurídicos complejos que no pueden resolverse de cualquier manera. Y eso es lo que ha dicho el Papa. Hay que tener en cuenta cada caso y evaluarlo en su diversidad. Pero da mucho dolor que, al ser tan claro en su respuesta, no se haya recogido esa claridad en la noticia que se ha divulgado. Lo cual debería darnos una lección a todos como Iglesia. Hay que ser no solo claros, hay que ser superlativamente claros, porque ya sabemos lo que quieren estos medios. Oremos mucho por nuestro Papa Francisco. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.